domingo 18 de noviembre domingo 18 de noviembre vengo carreteriando otra vez otro otro tiempecito en que puedo ponerme a hacerles audios este vengo carreteriando porque como ustedes saben tengo un negocio en el que vendo fajas de entrenamiento vendo también amarres y vendo este bandas de resistencia y diversos artículos de gym eso lo vendo aquí a manera local y eventualmente cuando me piden que envíe a otras partes de méxico este sí me conviene mandar cuando son pedidos así más o menos grandecitos si me pides un artículo pues a lo mejor no conviene mucho que me compres porque la paquetería o sea parte que te voy a vender el producto el coste de la paquetería pues es algo significativo en comparación con un solo producto que me compres por poner un ejemplo si me compras una faja las fajas son su precio son de 650 pesos y si te la mando por paquetería serían más 200 pesos de la paquetería entonces ahí no conviene mucho pero bueno ahorita vengo carreteriando porque yo le estuve bueno le estoy vendiendo a una persona en eeuu y esa persona revende allá entonces este ahorita me mandó el dinero con un familiar y me avisó ahorita de que ya está el familiar ahí en nos quedamos de ver siempre en un centro comercial y este y me hizo y ya está ahí mi familiar para que pases a recoger el dinero porque aparte le doy crédito es una persona de mucha confianza mía entonces le mando cierta cantidad de producto ella lo distribuye en eeuu este yo le doy crédito y ella me manda luego después el pago cuando ya vendió el producto entonces vengo carreteriando este y dije les voy a hacer este audio blog para que sepan lo que lo que ando haciendo como ustedes saben yo me considero una persona emprendedora una persona muy luchista por ahí en algún momento tuve algún comentario por ahí jeter en mí en mi página de facebook son y fitness bueno cuando era son y fitness ahora soy sonia varela fitness engel de una persona que oigan me dejó un comentario super jeter diciéndome de que yo hacía negocio de todo que todo quería vender este que si vendía fajas que si vendía bandas de resistencia que si esto que si el otro este no 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 le estoy diciendo a los que me limpian los parabrisas de que me quieren limpiar el parabrisas y yo no quiero este no quiero porque la camioneta está recién lavada y me quieren limpiar el parabrisas pero bueno como les venía diciendo me llegó un comentario que ir a la página diciéndome de que hoy es este es que tú este todo quieres vender de todo quieres hacer negocio etcétera no entonces hay bueno les estaba diciendo les estaba diciendo de que este me llegó un comentario jeter a la página diciéndome que hoy ese todo quieres vender de que todo todo haces y como diciendo algo así como de a todo le tiras y a nada le pegas verdad hagan de cuenta pero yo digo yo digo yo creo que las personas que más hacen en su vida y las personas que más tienen y que mejor les va son las personas que son movidas chicos chicos y chicas sean personas movidas o sea yo creo que no hay ninguna vergüenza en echarle ganas a la vida en vender o sea porque mucha gente leo no le gusta vender o gente que odia las ventas y yo digo pues de hecho este mundo pues es de las ventas o sea yo pienso que si yo no le estoy haciendo nada un daño a alguien o sea si no estoy comercializando algo que en lo que yo no creyera o sea si yo me sentiría mal este o como dicen no vergüenza vergüenza es robar vergüenza es robar y peor todavía vergüenza es robar y peor que te cachen no entonces este yo no sé qué gente qué tipo de gente me esté viendo porque mucha gente que ve los vídeos pero no comenta nada pero si tú eres un chavo o eres una chava este yo creo y creo este fielmente de que las ventas mueven al mundo o sea que no te dé vergüenza vender o sea y si no sabes vender en tu vida no vas a saber este ahora sí que pues tener otras otras maneras de cómo ganar dinero no entonces por ejemplo yo creo fielmente en los productos que yo vendo o sea yo no vendería jamás 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 un producto en el que no creyera y por ejemplo las fajas que yo vendo que son fajas de entrenamiento son producto es un producto que yo utilizo que les siempre les digo es una faja de entrenamiento que yo utilizo este yo la compré cuando me fui a competir en méxico y ya de eso ya tiene más de dos años y la baja y la faja está como si nada es un producto que es 100% mexicano hecho por mexicanos o sea como no voy a como no voy a creer en el producto uno es de buena calidad 2 está hecho en méxico 3 está hecho por manos mexicanas entonces es algo que yo utilizo es algo que me funciona o sea me funciona para hacer mis entrenamientos de sentadilla de peso muerto de espalda me sirve cuando hago cardio para sacar agua o sea o sea como no voy a creer en mi producto no lo mismo me pasa con las bandas de resistencia yo utilizo las bandas de resistencia yo sé cómo se siente utilizar esas bandas de resistencia cuando estoy haciendo mis entrenamientos con las bandas de resistencia no manchen o sea siento que me van a explotar las pompas o sea de lo rígidas que están y aparte que es un producto que no es de plástico que no es char chino ese sí produce ese producto sí que no es un producto mexicano es un producto que me mandan de canadá viene de muy lejos entonces éste también o sea yo creo en mi producto y también ha habido gente que me dice oye está caro pues si está caro mis productos a lo mejor no son no son productos que cuesten muy muy barato pero tampoco es un producto que te va a durar un mes o que te va a durar este no sé seis meses no sé es un producto de mucha calidad digo ahorita no estoy platicando les de esto como porque quiera que me compren ni nada se los estoy platicando así nada más para que ustedes sepan de que de que yo estudio yo ahorita actualmente estoy trabajando en expert estoy trabajando en el área de comunicación y ventas más que nada en comunicación y ventas corporativas no tanto aquí al público en general pero aparte de eso yo también hago mi lucha por fuera o sea hago mi lucha de que hoy es este tengo mis productos y me gusta vender hice mi libro e hice mi libro de una manera de que fuera un libro que le sirviera tanto a veganos como a no veganos este estoy trabajando en un segundo libro que por cierto se me quedó ahí un poquito estancadito pero ahora saliendo de vacaciones ya pienso terminarlo este soy una persona que me considero bien emprendedora bien luchista sea no me quiero quedar nada más con lo que hay ya lo que ganó mi trabajo y ya o sea no porque realmente realmente el mundo se mueve por las ventas o sea seamos honestos quienes más dinero tienen son las personas que venden las personas que comercializan productos y también aquellas personas que sobresalen y que y que logran hacer muchas cosas es porque tienen ingresos adicionales y siempre digo yo ingresos residuales y en algún momento me han preguntado qué son los ingresos residuales pues es eso no es como por ejemplo el libro para mí el libro es un ingreso residual porque es algo que yo hice una vez ya no lo voy a volver a hacer pero me genera un ingreso si me explico o sea ya está hecho el libro ya está subido a amazon la gente que lo esté comprando en amazon pues este me va a estar generando a mí un ingreso no sin que yo tenga más que hacer nada más que haberlo escrito una vez y claro haberlo invertido pues una cierta cantidad de dinero entonces qué bueno que estoy haciendo este audio porque quiero que las personas que me estén escuchando que piensen en eso bueno yo estoy trabajando ahorita estoy trabajando en tal compañía que otra cosa me deja un ingreso adicional al que me deja mi trabajo si no tienes nada que te esté dejando un ingreso adicional a tu trabajo a tu salario aguas aguas porque el día de mañana si te llegas a quedar sin empleo de que más vas a tener un ingreso si aguas con eso y pilas con eso siempre tienes que tener un ingresito extra y aunque no te gusten las ventas tienes que asumir y tienes que aceptar que las ventas mueven al mundo entonces por ponerles un ejemplo en mi trabajo de una compañera que aparte que es nutrióloga fíjense cosa lo que son las mujeres luchistas aparte que es nutrióloga ella tiene un negocio donde ella hace tipo pasteles para perritos se hagan de cuenta que un perrito cumple años y ella le mandan pedir un pastel un pastel hecho para perrito entonces es un ingreso extra que ella tiene que si a lo mejor el día de mañana ella dice no pues ya no estoy trabajando de nutrióloga mientras que me acomodo en otro lugar o mientras que tengo pacientes pues sigo haciendo este otro negocio extra que me deja un ingreso extra entonces este eso es por ponerles un ejemplo bueno tengo otra otra amistad que es maestra que es educadora y que en sus ratos libres también hace postres también hace este hojarascas galletas pasteles que quitos es un ingreso extra hoy en día casi todo el mundo tiene un ingreso extra ya sea un ingreso residual o ya sea un ingreso por alguna actividad extra que haga entonces esto que hago yo de vender mis productos a mí me gusta me deja un ingreso extra y este es un dinero que es como que bueno pues como no queriendito ahí está y ya tengo mis clientes ya tengo clientes que saben que me dedico a esto sea que vendo las los productos de fitness y me escriben a mi página o me escriben a mi perfil de facebook o inclusive aquí mismo en el canal me han dejado comentarios de que hoy yo quiero vender tus productos y quien sea que tanto entonces así es como como funciona esto no entonces no tengan vergüenza de vender igual no tengan vergüenza del del producto que ustedes quieran claro crean en su producto crean en su producto este vendan un producto que sea yo siempre digo un producto que sea amigable con el medio ambiente un producto que además sea un producto bueno a mí me gusta por ejemplo preferiblemente vender productos que sean made in mexico hechos en méxico ahora sí que me vi bien bien nada que ver porque estoy diciendo que méxico y lo digo en inglés pero productos que sean hechos en méxico preferiblemente manufacturados en méxico si eres de méxico o si estás en otra parte de tu país algo que esté hecho de manera ética no este es lo que les quería compartir del día de hoy estoy a punto de llegar ya hacia el punto al punto donde vamos a hacer el intercambio no se crean chicos ya voy a llegar al lugar donde me van a entregar el dinero de esas ventas de esas fajas este y pues bueno eso es lo que quería compartirles del día de hoy domingo este déjenme saber en los comentarios ustedes también venden y que venden y que este que comercializan ustedes y si tienen planes de comercializar algo no tienen que tener un local o sea pueden hacerlo pueden empezar ustedes desde su casa por medio internet o sea es bueno vender no se avergüencen de vender chicos ya estoy llegando nos vemos en el siguiente audio blog ya sea hoy más al ratito o mañana los quiero mucho bye hola hola hoy es ya martes martes 20 de noviembre ahora sí me supe la fecha tal vez porque el día de ayer lo tomaron como festivo porque se corrió la fecha pero en realidad el festivo el festivo es hoy hoy día 20 de noviembre bueno platicarles del día de hoy de hoy 20 de noviembre o sea no había tenido tiempo de platicarles a ustedes referente a mis jefes en expert fit y referente particularmente a mi jefa a la señora elena que les voy a dejar su instagram en esta parte de aquí del vídeo y les voy a dejar si puedo algunas imágenes de ella de quién es ella que es una persona que tiene toda mi admiración y tiene todo mi respeto la verdad cuando yo comencé a seguirla en sus redes sociales tenía una idea de ella pero que es una idea totalmente distinta a la que ella es en realidad entonces este hoy híjole la verdad que no tengo ni las palabras como para poder expresar la suficiente gratitud que yo tengo hacia ella fíjense precisamente hoy me están comentando del área de cuisine que es el área de cocina de expert fit que la semana pasada se vendieron algunos de mis libros algunos de mis ejemplares ahí en expert fit cuisine este y que se les haya pasado comentarme de que ahí estaba el dinero de esas ventas que pasara recogerlo me estaban comentando y cuando y cuando a mí me me dieron el espacio en expert fit para que yo vendiera mi libro en ningún momento me pidieron absolutamente nada o sea platicarles chicos que que eliena desde que yo entré a trabajar a expert fit eliena me dijo sonia tráete tu libro tienes un espacio en expert fit cuisine para que lo pongas ahí avísale a la gente que aquí va a estar en expert fit diles que pueden venir aquí a comprarlo no me pidió absolutamente nada chicos o sea no me pidió este dame una cantidad y otra cantidad tú o sea no quedamos en nada hoy me están comentando verdad que salieron las primeras ventas ya había vendido otro libro yo previamente en una este como una tipo expo en la que estuvimos no fue una expo sino fue un pues nos tocó estar ahí haciendo una activación entonces este se vendió otro libro yo me he cesado un poquito en lo de la en la de la promoción o sea me he detenido un poquito ahí porque pues he tenido tarea de la escuela he tenido trabajo y la verdad no he promocionado mucho pero me están comentando que fueron mismos socios los que hicieron la compra la compra de estos libros entonces les estaba comentando yo ahorita de que de que pues yo quería ver de dejar algún tipo de regalía verdad algún tipo en pues si algo algo este a cuisino algo a expert fit por por el espacio no por la renta del espacio y este le escribía el y por medio de mensaje y me dijo que no que de ninguna manera que no este que ella me me había abierto el espacio para apoyarme como mujer emprendedora que soy que eso o sea que no o sea que yo no tenía que dejar nada ahí cosa que o sea en verdad me deja sin palabras porque quien hace eso o sea quien te apoya de esa manera sin pedirte nada a cambio o sea obviamente yo estoy trabajando ahí pero ella me ha abierto muchas puertas desde el desde el momento en que creyó en mí desde el momento que me dio la oportunidad de trabajar para expert fit simplemente ya ahí ya ya está creyendo en mí sin tener nada sin yo darle nada si me explico entonces este yo me siento muy agradecida con ella me siento muy muy agradecida con ella es una persona muy increíble la verdad una persona que es bonita por fuera pero que también es muy bonita por dentro o sea que tiene una manera de ver la vida muy similar a como la veo yo este no sé es que no sé cómo describirse las porque honestamente he tenido muy poco tiempo de poderla tratar pero en el poco tiempo y los pocos minutos que he podido compartir con ella que han sido minutos porque ella también tiene muchas actividades que hacer a lo largo de su día es deportista es esposa también ve por los negocios de su familia pero es una persona muy muy como se puede decir sencilla creo que esa es la palabra es una persona muy sencilla este muy comprensiva muy muy comprensiva y muy cariñosa con su personal entonces pues eso era lo que quería compartirles del día de hoy la verdad hoy me quedé como que sin palabras cuando me dijo eso oye sonia no o sea pero para nada para nada este yo yo te lo estoy dando porque te estoy no te estoy pidiendo nada a cambio o sea es lo que ella lo que ella me está dando entender entonces mi respeto es para para eliena una gran mujer en toda la extensión de la palabra una gran mujer una gran atleta entonces este digo esto no es ella ni me ha pedido nada ni nunca me pide nunca me ha pedido colaboraciones ni las necesita porque es una gran persona entonces yo las invito a que la sigan a elli les voy a dejar aquí su instagram les voy a dejar su su página de facebook elli no es muy de usar la página de facebook casi no la usa mucho malamente pero pero si usa mucho instagram entonces los invito a que la sigan es una gran mujer es una mujer extraordinaria gran deportista empresaria y pues bueno este sí estoy muy contenta hoy hice entrenamiento de hombros me fue requete bien les voy a compartir aquí unas imágenes también de cómo quedé de bombeada después de mi entrenamiento de hombros súper contenta este el día de mañana tenemos una choco aventura en expert fit vamos a tener una activación ahí en en las instalaciones para socios y para no socios este ya llevo como tres minutos hablando aquí este para socios y para no socios y este me va a tocar estar ahí y no voy a poder entrenar en la mañana porque la actividad es muy muy temprano por la mañana entonces ahorita estoy así como que la indecisión de si entreno mañana al mediodía o entreno me levanto súper ultra mega temprano para entrenar en la mañana en la casa porque mañana sería como que hacer bíceps tríceps y un poco de glúteo entonces generalmente los miércoles que hago glúteo hago un circuito como de cinco ejercicios de glúteo que empieza como con sentadilla abductores abductores este patada de glúteo este cómo se llama peso muerto entonces no sé si hacer el ejercicio en mi casa bien temprano si hay que levantarme no sé cinco de la mañana y hacer un circuito de hit para acabar rápido este se me hace que a lo mejor voy a terminar haciendo eso porque la otra sería entrenar en el gym a las 12 del mediodía pero como que no es un horario que me guste mucho entrenar entonces bueno ya les platicaré que fue lo que hice al final de cuentas si entrené en la casa o entrené este en el gym ya les aviso chicos por lo pronto es lo que quería compartirles del día de hoy nos vemos más al ratito bye miércoles 21 de noviembre miércoles 21 de noviembre les juro que estoy en el subidón tremendo tremendo de emociones en este momento y es que en serio que la vida nunca es en línea recta o sea a veces uno quisiera que que la vida no tuviera tantos altibajos y que todo fuera como que fluyendo de manera normal de manera tranquila que no hubiera tantos tantas subidas y tantas bajadas sobre todo tantas bajadas es lo que no quisiera que tuviéramos y en este momento siento que tuve un subidón de esos que te suben y pum de repente te dejan caer tremendamente este porque estoy diciendo todo esto no sé ni por qué lo estoy diciendo pero de repente se me juntan tantas cosas chicos que a veces siento como que ya o sea como que de repente como que quiero tirar la toalla no sé se me se me corta un poco la voz porque siento como que ganas de llorar para para sacar esto que siento pero es que con el trabajo la escuela el gimnasio la casa el esposo el niño de repente es como que muy abrumador todo no como que de repente trata uno de de llevar tantas cosas y luego de repente se te junta todo no de repente algo no salió bien en el trabajo algo no salió bien en el entrenamiento hay problemas en pareja hay problemas con la familia entonces sientes como de que o sea porque se me está juntando todo no y dices tú ya voy a renunciar por ejemplo yo ahorita con lo de mi trabajo y digo híjole tanto que me gusta pero también tengo la escuela y hoy por ejemplo me tocó me tocó ayer que tenía que entregar una tarea que ya estaba pero pasadísima de la fecha o sea se me había pasado mucho de la fecha anoche me quedé hasta bien tarde haciendo la tarea me desvelé hoy por la mañana teníamos una activación en el gimnasio o sea me tuve que venir aquí a las 6 y piquito no pude venir a entrenar porque tenía que estar aquí en la activación con los socios etcétera apoyando este tenía que haber hecho enviar unos correos no los pude mandar porque estaba coordinando lo de la activación preocupada por las cosas de la casa el niño o sea si siento así como de que dios mío o sea de repente se te juntan todas las cosas y ay no no sé chicos no sé quiero hacer hacer que todo valga la pena quiero quiero decir bueno este si estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro pero todo esto vale la pena siento como que como que no sé si realmente merece la pena que que haya empezado a trabajar en un trabajo que me encanta que me gusta que me apasiona muchísimo pero también por el otro lado siento así como que estoy descuidando la escuela este yo misma me estoy descuidando mucho en el sentido que casi no duermo este estoy entrenando sigo manejando el mismo volumen de entrenamiento pero durmiendo menos comiendo diferente este ya lo vieron ustedes las primeras semanas indigestada este con muchos malestares estuve enferma de hecho les grabé un les grabé un audio de hace dos semanas que estuve muy enferma que como quiera lo voy a programar para subirlo al canal este pero así o sea tantas cosas que dices tú chihuahua o sea y la gente muchas de las veces no ve todo eso porque todo eso no lo mostramos en las redes sociales ustedes ven nada más la parte bonita de las redes sociales y hay muchas cosas detrás hay muchas cosas detrás que no se ven que ahora también pienso yo mucho de que la presión social que pasamos nosotras las mujeres para estar delgadas para ahora con el fitness mantenernos definidas que si el abdomen con cuadritos que si los músculos que si esto que si lo otro o sea yo yo traigo un parte o sea todavía traigo un parte de ese estigma del fitness que me ha sido un poco difícil quitarme de encima pero que hasta cierto punto con todas las cosas que hago y digo o sea estoy siendo tan dura conmigo misma en el sentido de que me exijo demasiado exijo tener las mejores calificaciones en la escuela exijo rendir al 100% en el trabajo quiero ser la mejor madre quiero ser una buena esposa quiero ser una buena atleta entonces este esta es la vida real la vida real está llena de altibajos llenísima de altibajos entonces a lo mejor no voy a ser la estudiante de 10 a lo mejor no voy a ser la empleada ejemplar a lo mejor no voy a ser la mejor atleta ni tendré el mejor cuerpazo porque mi realidad lo que es mi realidad es que soy una mujer que trabajo porque tengo la necesidad de trabajar que tengo una familia que tengo un esposo que tengo un hijo que no puedo tener los abdominales definidos los 365 días del año como si fuera tan sencillo mantenerme de esa manera porque también otra de las realidades que les quiero platicar es de que yo también paso por mucha ansiedad también paso por mucha ansiedad y también esa ansiedad hasta cierto punto la termino canalizando en la alimentación que sin darme cuenta estoy comiendo de más cuando no tengo apetito que sin darme cuenta estoy picoteando mientras que estoy haciendo de comer me estoy comiendo aunque sea comida saludable estoy picoteando estoy comiendo de más estoy comiendo demasiadas legumbres estoy comiendo demasiados vegetales estoy sobrecargando mi estómago de fibra que si a lo mejor no se nota mucho en peso si se nota en cuestión de distensión abdominal de que me duele mucho el estómago traigo los intestinos inflamados entonces esta es la vida real chicos esta es la vida real amo mi trabajo como no tienen una idea me encanta me encanta trabajar me gusta muchísimo en el otro trabajo donde estaba también me encantaba mucho mi trabajo la razón por la que lo dejé fue porque precisamente estaba pasando por estas situaciones de que estaba pasando por mucho mucho estrés estaba viviendo mi vida demasiado deprisa los primeros meses que estuve en casa fueron lo máximo lo máximo porque fue un lapsus en que estuve ahora si que un poco más relajada más conectada con mi casa con mi familia con mi hijo con mi esposo etc luego después empezó a tornar un poco complicado el tema porque empezamos a agarrar mucho trabajo de la fotografía yo pasaba mucho tiempo encerrada ya no estaba hablando con tanta gente entonces volver a trabajar también fue hasta cierto punto como que un desfogue porque ya estaba estaba pasando también mucho tiempo sola creo que eso no se los platiqué pero ya este las últimas semanas de que estuve sola me estaba deprimiendo muchísimo o sea no podía salir de la depresión porque porque pasaba demasiadas horas yo sola no hablaba con nadie claro que aunque estaba mi hijo ahí aunque estaba Axel ahí conmigo pues no es igual no es igual porque no estaba teniendo contacto con gente hagan de cuenta que mi único contacto con la gente era la gente que interactuaba conmigo en Instagram en Facebook en Youtube el poco rato que platicaba con mi esposo con Ernesto lo poco que conversaba con Axel pero no es igual como estar en un trabajo y como quiera ver gente salir todos los días ver la luz del día ver la lluvia ver el sol ver el aire este por eso por eso digo de que y dice mi esposo es que nunca estás contenta será que así somos todos los seres humanos que nunca estamos contentos yo siento que muchas de las veces las cosas que que nos afectan es que los extremos por ejemplo yo me aventé a ser como que freelancer a trabajar por mi cuenta y todo el show pero estaba pasando demasiado tiempo sola demasiado tiempo encerrada y el encierro el encierro me lo estaba dando de que teníamos mucho trabajo en la fotografía tenía muchas tareas de la universidad que hacer y casi no estaba saliendo entonces por un lado ahora es diferente porque ahora veo más gente convivo con más gente estoy más activa puedo hablar con la gente pero por el otro lado vuelvo a estar en la misma situación que estaba en el pasado ¿no? de que vivo muy a la carrera viviendo la vida demasiado deprisa este no lo sé chicos bueno yo creo que este audio ya se hizo muy largo muy eterno yo creo que voy a cortar aquí hoy es ya miércoles no sé si voy a cortar el blog aquí o lo voy a cortar hasta el jueves o el día viernes ya les iré platicando que onda chicos como quiera les voy a estar poniendo imágenes para que no esté tan aburrido el audio blog los quiero mucho nos vemos más al ratito o mañana o ahí ustedes verán hola hola chicos ¿cómo están? oigan hoy es ya sábado se nos acabó la semana este es el último audio blog que les voy a hacer de esta semana decirles que me han estado pidiendo un montonazo un video de cómo estructurar una rutina de entrenamiento este fin de semana me voy a poner a grabar el audio de cómo estructurar una rutina de entrenamiento para personas que quieren o que van a empezar apenas en el gimnasio la verdad es un poco complicado de hacer ese video porque la manera de que tú vas a estructurar tu entrenamiento va a depender de la cantidad de días a la semana que le quieras dedicar entonces me voy a poner a hacer un ejemplo de rutina para cinco días a la semana cuatro y tres días a la semana es lo que voy a hacer es con lo que yo me puedo comprometer en que les pueda yo aportar algo este fin de semana me voy a poner a grabar ese video pero bueno platicarles del resto de la semana este la próxima semana por ahí del día 30 que si no me equivoco es el viernes de la próxima semana tenemos nosotros la posada navideña de expert fit tenía la intención de comprarme un vestido un vestido este no comprarme rentarme un vestido justamente vengo saliendo de la tienda de renta de vestidos y no tenían vestidos más que un triste vestido negro que tenían para la renta lo que pasa es que el evento va a estar va a ser en un salón en el salón del club campestre de aquí en nuestra ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas y no es un evento así como que de como se pudiera decir o sea de de super lujo pero tampoco es un evento así como que muy sencillito entonces es como que un término medio o sea un semi formal por decirlo así entonces me gusta como para llevar un vestido cortito en casa tengo unos vestidos tengo un vestido cortito negro y ya no quería yo algo negro o sea quería ponerme algo diferente de hecho en mi guardarropa casi todos los vestidos que hay son todos vestidos en negro pero no me quiero vestir de negro entonces andaba buscando la opción de renta ustedes saben para pues no estar generando más contaminación de ropa o sea darle vuelta a la misma ropa pero no he encontrado o sea para la renta y honestamente les digo no me quiero vestir de negro otra vez entonces ahorita voy camino hacia el centro de la ciudad para ver si encuentro algo manufacturado en México un vestido que sea mexicano entonces voy a ver a ver que encuentro y si definitivamente no encuentro yo creo que voy a recurrir a esas páginas de intercambio este de que a lo mejor yo les doy alguno de mis vestidos y que me den a cambio otro vestido algo de ese estilo y si no ya en el peor de los casos pues me pongo lo que tengo gracias a Dios como quiera la ropa negra es una ropa que es bastante combinable y te saca de muchos apuros ahí nada más es cuestión de utilizar unos buenos accesorios o sea unos bonitos aretes un bonito collar algo de ese estilo y sales del apuro pero pues bueno eso es lo que estoy haciendo en este momento oigan les quiero platicar que el día de ayer pues salimos de los trabajos mi esposo y yo y como yo sabía que hoy tenía muchas actividades que hacer por la mañana tenía que ir a a IT&T porque me ando mudando a la red de Telcel entonces tenía que ir a IT&T luego tenía que ir a Telcel y un rollo ¿no? este pues dijo mi esposo vamos a hacer las compras del supermercado de una vez este y ya si mañana te dedicas nada más a hacer esas vueltas que tienes y yo perfecto bueno el caso es de que iba a ir en la comida a recoger mis bolsas de tela para hacer la compra en la tarde ya saliendo del trabajo pero una compañera de la oficina me invitó a comer me dijo que onda pues vamos a comer y quien sabe que y total nos fuimos a comer a un restaurante vegetariano pedí un platillo vegano y ya no fui a mi casa ya no fui a recoger mis bolsas de tela entonces pues ahí tienen que este salimos y dice mi esposo pues vamos a ir a hacer las compras del mandado le digo oye pero no traemos bolsas de tela ¿cómo le vamos a hacer? dice pues es eso o es ir a comprar mañana y así que ay que hago que hago bueno pues dije ni modo de hecho todo en el carrito del supermercado sin bolsas hagan de cuenta que eché el tomate la cebolla el aguacate el plátano todo lo eché así este ¿cómo se llama? directo al carrito y dije ya estando en la caja compro una bolsa de tela de las que tienen ahí como quiera me sirve para traerlas ya aquí en el carro compro una o compro dos bolsas de tela oyes oigan oyes y yo como si estuviera hablando con una amiga oigan pues este pues si ahí la cajera pasando de tomatito por tomatito bueno pasándolo para ponerlo en la báscula que tienen ahí en el mandado ¿no? entonces la muchacha se nos quedaba viendo así como de que estos locos ¿por qué no traen bolsa? entonces ahí es donde entra mi parte chacharera y pues ya le empiezo a decir a la chica oyes discúlpame que te estamos haciendo trabajar un poquito más pero la verdad es de que tratamos de consumir lo menos de plástico que se pueda y la verdad es de que andamos por aquí cerquita necesitábamos hacer las compras y pues no como no queríamos generar basura y no nos trajimos nuestras bolsas de tela malamente pues ahora sí que pues así verdad directo y la chava se quedó como de que órale o sea se quedó de que oye pues muy bien dice no que bueno dice porque hace mucho daño el plástico y pues ya nos habían dicho que ya se iban a quitar las bolsas de plástico y que ya no iba a estar permitido pero pues algo pasó que no se han quitado total que la chava o sea bien de acuerdo con nosotros y bien amable la chava y no le importó tener que estar pasando de tomatito por tomatito y al final yo terminé comprando dos bolsitas de tela de las que mismas ahí promueve HIV porque andábamos en HIV y yo pues ya me quedé bien tranquila y dije bueno bendito sea Dios no generamos más basura no generamos más plástico y ya como quiera voy a tratar de traer las que compré de HIV las voy a tratar de traer aquí a Juro siempre en la camioneta para cuando se ofrezca y pues bueno esa es mi esa es mi chachara del día de hoy estando ahorita acá en el centro de la ciudad como les digo ando buscando algo que sea manufacturado en México a ver que me encuentro y si no pues a recurrir a la página de los cambios chiquillos este yo creo que eso va a concluir el blog de esta semana este estense atentos por favor para aquellas personas que entrenan que me voy a poner a grabarles el audio de cómo estructurar una rutina de entrenamiento de si eres nuevo si eres principiante en el gimnasio yo creo que les va a servir muchísimo ese video para los que quieran empezar y pues nada chicos los quiero muchísimo espero que les haya gustado el audio vlog de esta semana espero haberles aportado algo de valor nos vemos en el siguiente videito les mando un besote y nos vemos en el próximo bye un besote Gracias por ver el video.